¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos en este caso a Gobien, estáis viendo en el título del vídeo y en pantalla hoy vamos a ver las skins universales que vienen para esta operación Crimson Heist que solamente, a ver, yo me pensaba en principio, solamente me pensaba que vendría esta, pero no, parece ser que en este caso han hecho dos más con esta, entonces serían tres, así que como digo, pues tres skins que tendremos para esta operación Crimson Heist en diferencia de esta operación Shadow Legacy, esta temporada de cero que literalmente hemos tenido una y a ver, he comentado lo de Shadow Legacy porque es la primera que se me ha venido a la cabeza, pero por ejemplo, sin ir muy lejos, Neon Dawn, la que tenemos a día de hoy, literalmente también solo ha sacado una y bueno, en este caso, en esta operación Crimson Heist vamos a tener tres, así que no nos podemos quejar Bueno, pues como bien estoy viendo, en este caso, esta sería la primera skin que se filtró desde el primer día, básicamente, como digo, esta skin yo creo que es la que más me gusta hay dos más, como digo, y la verdad que hay otra que me gusta bastante, aparte de esta, pero sobre todo esta me recuerda, y a muchísima gente la ha recordado a ese hielo negro, ¿no? por el tema del degradado que hace con el azul, con el naranja, rojo y el amarillo, la verdad que, como digo, es un arma, un skin muy, por así decirlo, fusionada en varios colores, y la verdad que está bastante, bastante guapa, por cierto, en este caso, las skins no sé cuánto costarán pero supongo que costará lo mismo de siempre, es decir, si literalmente tienes el, no tienes el Yarpass, que ahora será con el tema del Battle Pass, si no tienes el Battle Pass, pero literalmente, pues te costará 25.000 chapas de reconocimiento de R6 gratuitas de normal, y supongo que en este caso, por tener el Battle Pass Premium, que eso lo tengo que hablar y tengo que subir un vídeo hablando sobre eso, pues, lógicamente, te costará o le bajarán un poquito el precio tampoco os creéis que le bajarán mucho, a lo mejor de 25.000, pues te cuesta, yo que sé, 21.000, a lo mejor, no lo sé pero bueno, como digo, en este caso, esta sería la primera skin, vamos a pasar con la segunda, que es la que menos me gusta de las tres, en este caso es una skin, un camuflaje universal, muy, pero que muy simple, y la verdad, que si no sacan mejor a ver, ya que lo han hecho, pues que lo saquen, ¿no? pero, la verdad que tampoco es para nada muy mediocre, por así decirlo, básicamente es muy simplona, la verdad, no destaca, no tiene colores vivos que es lo que a mí me gusta, que destaque la skin, es una skin, un camuflaje que no destaca para nada o colores muy apagados, un camuflaje muy apagado, no sé, la verdad, ¿quién se compra esto? yo lo más seguro que me lo pille, simplemente por el tema de los recuerdos y demás, por tener todos los camuflajes de esta temporada, pero vamos, sinceramente, esta es la que menos recomiendo de las tres, sin ninguna duda y en este caso pasamos con la tercera y última, esta que parece más antigua, ¿no? me recuerda muchísimo al evento este que tuvimos así de, pues bueno, de cajas fuertes y demás la verdad que mola bastante con el tema del doradito ese y el plata, la verdad que le queda muy, pero que muy bien este detalle de póker ahí, la marca esa, pero la verdad que mola muchísimo y como digo, no sé, esta skin me gusta bastante con la otra que hemos tenido anteriormente la verdad que las dos me gustan bastante, como digo, joder, tenemos tres skins universales que la verdad que entre esta y esta, pues bueno, en este caso sí que las compraría la verdad que esta no me la compraría ni de coña si fuese vosotros pero sé que es cierto que estas dos últimas que hemos visto pues la verdad que, bueno, a ver, la primera que hemos visto y esta que es la tercera y última que la verdad que no están para nada, para nada mal y como digo, la recomiendo bastante más que nada por el tema de los colores, ¿no? es una skin que destaca muchísimo, el dorado, la verdad que siempre ha sido un color que ha destacado muchísimo y sobre todo en los camuflajes de héroes 6, ya tenemos camuflajes dorados de oro entero en las armas y la verdad que queda muy, pero que muy bien y este le queda muy, pero que muy, ni que lo odio así que amigos y amigas no me voy a entender más, dejadme abajo en los comentarios cuál es la que os comprariese o cuál es la que más os ha gustado, por así decirlo así que nada, como digo, un like, una suscripción, se agradece muchísimo vamos a jugar, en este caso, para seguir hablando un poquito sobre el tema este de las excesiones y demás con la única skin que tuvimos en este caso en la temporada Neon Down que, bueno, la tenemos a diar de hoy, la seguimos teniendo así que nada, espero que os haya gustado el gameplay ya sabes que como digo, un like, una suscripción, se agradece bastante activa la campanita para que llegue la notificación de todos los vídeos que vais subiendo al canal y os dejo con el gameplay, vamos allá, let's go segunda round, la gente, vamos a ver qué podemos hacer como digo, en este caso, este sería la skin camuflaje universal que ha sacado la gente de Ubisoft para esta temporada y a ver, como digo, no es un camuflaje malo, la verdad que me gusta pero realmente, solo uno, tío, es como muy XD, ¿sabes? pero bueno, no pasa nada porque como digo, vamos a ver qué tal en este caso, pues bueno, vengo a hablaros un poquito sobre el tema de las skins básicamente por eso me he puesto, pues este camuflaje, ¿no? así que nada, vamos a ver qué tal vale, parece ser que por aquí no hay nadie, ¿no? vamos a tener cuidado porque perfectamente puede haber una persona arriba voy a tirar una cámara ahí para ver, yo qué sé, ¿sabes? cualquier cosa ok, vale, tenemos una persona ahí cerca, ojo ojo, buena, eso es va a sernos para la zona de aquí ah, vale, tengo una persona aquí bueno, es un main, ¿vale qué? vale, tengo una persona en principal, ¿no? pues le voy a aguantar, ¿eh? me sube la polla, le voy a aguantar, tú le voy a aguantar, vamos aquí, cerradito incluso para que no me mate 100%, os lo juro, vaya porque ahora mismo lo que está haciendo ella es pues eso, aguantar un ángulo y esperar a que salga eso es, una vez buena, me gusta vale, tenemos una persona aquí arriba ojo porque la tenemos aquí arriba, como digo y puede bajar dice que está arriba en top bueno el último que estará arriba, ¿no? último vendrá por amarilla o por principal, supongo vamos a ver por dónde viene buena, nice sí señor bueno, ha estado bastante bien, gente la verdad que, escúchame, no le voy a jugar agresivo la verdad, no me apetecía simplemente quería aguantarle y llevarme ahí una kill free porque literalmente era una kill free no me esperaba que estuviese la valquiria ahí la verdad así que nada a ver en este hecho vamos a jugar con Orich que es con quien también tengo el tema este de la skin pues no, era Goyo perdonad que me he liado así que nada, gente vamos a ir directamente con la ronda lechu pues vamos allá, gente en este caso, como digo con Goyo con la skin de Neon Dawn es que ya me jodería, tío sacar solamente una skin para una temporada que va a durar más de tres meses, tío es que me parece algo súper loco, bro con lo que tiene que costar que realmente costará menos incluso que yo que sé sacar a un personaje rebolquear un mapa cualquier cosa yo que sé sacar amuletos para los rangos yo que sé, tío yo creo que no tiene que ser ni más complicado que eso, bro literal, eh y solamente sacan una, tío llevan sacando una muchísimo, muchísimo tiempo la verdad menos mal que en esta operación Crimson Hiss pues no vamos a tener tres, tú como en los viejos tiempos porque si no es que básicamente no sé, ¿sabes? ¿de qué coño va? ¿sabes? no sé, tío pero bueno vamos a ver qué tal vamos a mirar cámaras como digo llevaba tiempo sin pillarme a Goyo probar la Vector básicamente llevaba bastante tiempo sin pillarla y como digo realmente pues eso, ¿no? me apetecía, ¿no? jugar un poquito con este arma la verdad me parece muy buena arma así que nada vamos a ver qué tal vamos a ver si se lanzó este pavo en la trampilla y lo que sigo va a matar fácilmente gente se ha dropeado no, vale ok tenemos ya un pavo ¿eh? 12 cuadros ¿no? buena eso es buena ok si se tira no se tira al pavo nada simplemente está aguantando ángulo como es una calia a lo mejor no se ha tirado por eso pero no sé claro sí ok vamos a ver si se lanzó ¿estamos? ¿cuándo? el último es aquí ¡vamos! ¡nice! ¡eso es! gente ¡let's go! pues nada segunda linda bastante y bastante bien la verdad no estamos viendo a mucha gente pero bueno por lo menos pues está quedando una partida bastante bastante guapale chico pues pasamos con la última linda vamos allá última linda amigos vamos a ver qué podemos hacer estamos aquí en la zona de ¿cómo se llamaba? esta zona ¿tú? no me acuerdo cómo se llamaba la verdad la de la de dragón creo que era ¿no? sí creo que se llamaba dragón por cierto tengo que bajar el el sonido que ya vamos a acabar la partida pero bueno ya que esto se lo bajo porque literalmente es un porculo ¿no? aquí voy perfecto me encanta básicamente eso gente lo que iba diciendo la verdad que bueno el tema de las skins pues está bien tío que se lo curran un poco más que saquen más tío y que vuelvan a sacar tres por temporada tío si es que realmente no sé ¿sabes? tipo si es que sacar una bro sacar una para una temporada que va a durar más de tres meses tío no sé me parece un poco triste la verdad me parece trolear un poco sinceramente pero bueno ahora sí que vamos a jugar agresivos gente también lo digo vamos a jugar agresivos me apetece jugar agresivos básicamente ok tenemos esta ventana abierta vamos a ver que tal me he puesto las reflex yo que sé para cambiar un poco las reflex es una media que no suelo utilizar y ya que estoy pues bueno la utilizamos ya que estamos probando aquí nuevas cosas como esta skin que literalmente habré utilizado una vez pues bueno utilizamos nuevas cosas ¿no? vale ok tengo un pavo en dragón janda tengo un pavo en dragón voy a hacerle el ruido para que sepa que estoy aquí a ver si viene lo tengo aquí al pavo queda un enemigo está campeando en serio está aquí arriba no está ni en las escaleras está arriba aguantando tío le va a tirar c4 este tipo de gente tiene partidas rápidas cansan muchísimo y aburran mucho bro de verdad lo digo tipo da mucha pereza jugar contra este tipo de gente que les tienes que pusear tú como defensor porque si no literalmente tienes que esperar un minuto y 56 segundos para que acabe la ronda ¿sabéis? porque es que ellos no van a pusear es tan literalmente lamentable que ellos no van a pusear tío me parece súper random pero bueno gente espero que os haya molado esta partida espero que no perdamos esta ronda se la podamos cortar el vídeo igualmente porque ya me da puta pereza seguir jugando contra este tipo de gente así que nada como digo siempre bueno un placer como siempre un like una suscripción se agradece muchísimo y no puedo ser el próximo vídeo vas a ver que tal si se la si bueno ¿dónde se ha metido esta mujer? es que literalmente este chaval no sé si literalmente se ha quedado AFK no sé qué estará haciendo pero literal que ahora mismo estará yendo agachado intentando pues bueno meterse en el site sin que lo escuchen y ya está básicamente eso es muy ridículo pero bueno lo que hay una partida rápida sabes que ya ves tú pero bueno no sé hay gente que juega así míralo está yendo agachado mira va a estar aguantando ahí lo va a tener ahí míralo ahí lo tiene uy uy saca la escopeta uy está muy tocado no sé si todavía perderemos si todavía perderemos más gente pues eso gente espero que os haya molado esta partida ya sabes que un like y una suscripción se agradece muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo sí señor lecho nos vemos gente un placer chao ah sí ok así as